Y si me digo yo ahorita, saber cuál es Cherry y Sheila, pero bueno, estaremos platicando con ellas dentro de unos minutos porque mientras tanto, Roy, vamos a presentar una producción de parte de ellas también. Así es, vamos en este momento a disfrutar de esta producción que nos traen para saber un poco más de lo que es este dúo, Cherry y Sheila. Veamos. Vamos a ver si lo tenemos listo. Bueno, mientras tanto están alistando nuestros compañeros esta producción, pues déjame decirles que ya han viajado desde Tegucigalpa. Desde Tegucigalpa, de verdad, queremos agradecerles de parte de todo el staff de Teleprogreso por el sacrificio de su viaje que yo sé que es bastante complicadito porque tienen una agenda apretada, pero bueno, vamos a ver entonces en este momento el material. Hoy sí, estamos listos con este material. Veamos. Welcome to the Fiesta. ¡Muena el paso al martero azul! ¡Vamos! Vamos. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!